Hola, mi nombre es Coral, formo parte del departamento de orientación del colegio Liceo Sorolla. Soy graduada en psicología y estoy especializada en un máster en neuropsicología. La neuropsicología es una rama de la neurociencia que estudia las relaciones entre el cerebro y las funciones cognitivas. Las funciones cognitivas son aquellos preciosos mentales que nos permiten llevar a cabo cualquier tarea, por eso mi trabajo consiste en estimular el funcionamiento cognitivo a través de ejercicios de memoria, atención, percepción, funciones ejecutivas y lenguaje. Cuando surgen situaciones novedosas, más complejas de las que solemos realizar habitualmente, lo que se activa es la parte más nueva de nuestro cerebro, que es el área prefrontal, y es aquí donde operan las funciones ejecutivas, que son las encargadas de coordinar las acciones que dirigen nuestra conducta a conseguir un fin concreto. La interacción entre ellas lo que nos permite es retener y combinar la información nueva con la que ya tenemos, no permitiendo que interfieran distractores. Por eso es tan importante trabajar la velocidad con la que procesamos esta información y los tipos de atención, ya sea atención alternante, sostenida o selectiva. Otra de las funciones cognitivas importantes a trabajar durante la intervención es el lenguaje, ya que hay diversos procesos que pueden verse afectados, como es la capacidad de formular ideas con sentido y de manera gramaticalmente correcta, la capacidad de entender el significado de palabras e ideas. Mi trabajo consiste en tratar las dificultades que manifiestan los alumnos, tanto en los procesos de aprendizaje como en su neurodesarrollo. Para ello, adaptamos el tratamiento identificando las necesidades específicas de cada uno desde un enfoque personalizado, identificando tanto los puntos fuertes como sus puntos débiles y de esta manera poder optimizar el aprendizaje lo máximo posible. Desde el equipo de orientación realizamos reuniones semanales en las que hacemos una revisión de cada uno de los casos, aportando cada uno a diferentes conocimientos en función de nuestras competencias. Para entrenar las diferentes funciones del cerebro, realizamos actividades que sean lo más dinámicas posibles para que los niños estén motivados para aprender. Es fundamental no acelerar el proceso de intervención para no provocar estrés y emociones desagradables en los alumnos. Por eso para mí es muy importante crear un vínculo en el que el alumno sienta un apego seguro. Mi nombre es Coral, formo parte del Departamento de Orientación del Colegio Liceo Sorolla. Gracias por ver el video.